El nuevo libro digital del editorial de la UNCE se trata de botánica general y está destinado a ser una herramienta para estudiantes de agronomía y otras ingenierías, pero también para todo aquel que desee recuperar conocimientos básicos de morfología vegetal. El libro es Botánica Morfológica y es una parte de todo el programa de estudios de la Botánica General de Agronomía. Es la parte importante y es la parte que tenía complicaciones para los estudiantes para poder reunir todos los conceptos que ellos necesitaban y ha sido pensado desde ese punto de vista. Este libro está pensado para todos los estudiantes que hacen las carreras de ingeniería agronómica, ingeniería forestal o toda el área agropecuaria y rural. Para esa gente está destinada, está pensada y también para los colegas porque los ingenieros siempre recurrimos a los libros en algún momento. Bueno, está pensado en ellos también.